Música Estamos nuevamente con el programa La Voz del Magisterio Este programa que ya va en su desarrollo de los anteriores programas Vamos a retomar el tema que hoy día nos convoca Que es el tema de la respuesta que ha dado con un nombre rimbombante El Presidente de la República junto al Ministro Lavín, Sonia Que nos ha dejado contentos Y que le dio un nombre de Gane Habría que pensar quién gana con este acuerdo nacional por la educación Y que le ha dado este nombre de Gane Miguel Sonia, perdamos por Sonia Sonia, ¿qué te parece esta nueva propuesta que entrega hoy día El Presidente de la República junto a su Ministro de Educación Lavín Y que le da este nombre de Gane Gran acuerdo nacional por la educación Bueno, todo lo que han ofrecido Tanto a los estudiantes como a los trabajadores Todo es grande, ¿no es cierto? Todo es para ganar Pero en la realidad Nos vemos Si hacemos un análisis bastante crítico Tal como lo dicen los estudiantes Más de lo mismo Más de lo mismo Y yo creo que es para Hacerlos bajar Bajarse de este movimiento Y No hay mucho futuro Porque siempre han sido propuestas que no se concretan Correcto Como buenos profesores Debemos poner esta respuesta mala ¿No es verdad? Claro Mala la respuesta del Ministro No ha entendido la pregunta No ha entendido lo que los alumnos Y los profesores Y todos los apoyados que han salido a la calle Le han dado como tarea ¿No es cierto? Que es simplemente Que entiende el Ministro Educación estatal Desmunicipalizar Final lucro Y calidad de la educación Esas cuatro cosas Por ningún lado La podemos ver en la propuesta de Lavín Por el contrario Vemos Monedas Billetes Sueltos Pero que nos dicen Un cómo Cuándo Por qué Quién Son preguntas que quedan en el aire Entonces Puede pasar lo mismo que el 2006 Que La señal de victoria Todos unidos Ganamos Somos el mejor país del mundo La unidad Concepto de unidad Que hoy día Se busca Filosamente Pero realmente Estamos bastante divididos Los chilenos Producto del sistema Económico Las diferencias sociales ¿No es cierto? Y En conclusión El Ministro Lavín No ha dado El ancho Y no quiero culpar solamente El Ministro Lavín Quiero también Dar la responsabilidad En este caso Al presidente Que fue el mismo Que se empoderó del tema Como él bien lo dijo Y entregar una Magra respuesta Estructural Que no aparece Por ningún lado Y la gente Sigue pidiendo más Yo creo que Lo que está haciendo Simplemente O una de las Bastantes estrategias Lavín y Piñera De diluir Dio vacaciones Empieza a Jugar con los rectores Ofrecerle alguna Recompensa económica Y dejar de lado A los estudiantes Y para que esto Se adormezca Se diluya Pero Tengo la percepción Y la certeza También De que no Va a suceder Lo mismo Que el 2006 Bueno Quiero recordar De que La última Manifestación Que fue El día 30 ¿Cierto? El 30 De junio Donde Junto a los estudiantes Secundarios Universitarios Del valle Los profesores De las comunas De Putaendo Principalmente Panquehue Santa María Yayay Algunos Profesores Que llegaron De la comuna De Catemo Y algunos maestros También de acá De la Sector de San Felipe De la Localidad De San Felipe Marchamos Justamente Demandando Una respuesta Pero claramente Como tú lo has planteado Y Sonia también Esta respuesta Es más de lo mismo Porque ofrece Si mal no recuerdo Un fondo De 4 mil millones De dólares Que no está claro Tampoco Porque esto Va Al parecer Va a ser enviado Al Congreso Está traspasando El tema De la responsabilidad Del Congreso Para que hoy día El Congreso Defina Dentro De su De su Estructura Si acaso Realmente Es esto O no es esto Lo que Está demandando La ciudadanía Y claramente No lo es Porque la ciudadanía En su conjunto Como se ha Hoy día Incorporado También los padres Y apoderado Principalmente En las grandes ciudades Como Santiago Quiere educación Pública Educación pública De propiedad Del Estado Y aquí Dentro De la propuesta Que hace El Presidente De la República No se refiere A un cambio De estructura Bajo ningún aspecto Deja de lado También el tema De la desmunicipalización Porque lo plantea Que viene un proyecto Que va a ser En septiembre Octubre Donde lo va a entregar Pero claramente Ese proyecto Que está para más adelante Hemos venido Dando algunos indicadores Nosotros De que lo único Que pretende Es justamente Desmunicipalizar Pero para privatizar Creando corporaciones De derechos privados Sin fines de lucro Donde aglutinaría Por grados De cantidad De alumnos Por grados De población Ciertos sectores De ciertas municipalidades Que a lo mejor Aquí en el valle Podrían ser Dos o tres sectores Dependiendo de la cantidad De alumnos Dependiendo de la cantidad De municipios Por lo tanto Tampoco resuelve El tema de la estructura Hoy día tenemos Una educación municipalizada Empobrecida Con carencia económica Clara ¿Cierto? Donde hoy día Los recursos Realmente no alcanzan Para satisfacer Las necesidades De esta educación Y vemos Una educación Particular Subvencionada Que florece A raíz De esta Apreciación Que hace El gobierno De No No ¿Cómo dices? Es decir No No cuestionar Para nada El tema del lucro De hecho Yo me tocó Ver Por ahí Algunas declaraciones De algunos personeros Decir Que Qué malo tiene El lucro Si el lucro No es malo En sí Para los que se enriquecen No es malo No es malo en sí Para los que se enriquece Pero Enriquecerse A costa De la plata Del Estado De la plata De todos los chilenos Es Ese cuestionamiento Que estamos hoy día Llevando Al análisis Del conjunto De la población Estamos diciendo hoy día Que queremos Que los recursos Que son de todos los chilenos Porque Así lo entendemos El Estado Debería estar Apuntando Al beneficio De todos los chilenos Y entregando Tanto una educación De calidad Como Una Salud De calidad Como Una previsión De calidad Para los Trabajadores Que se acogen A retiro Y eso claramente Hoy día Estamos a puerta De un gran paro Que está convocando El sindicato único Trabajadores del COGRE El día lunes 11 de julio Los trabajadores De plantas De CODELCO Van a paralizar Conmemorando También El día De la dignidad Nacional Como se hacía Antes Cuando el COGRE Era Fue nacionizado Era chileno Que ya no lo es Es su inmensa Mayoría Carlos Si me permite Yo Yo quería vincular El tema Ah perdón Quería vincular Por eso te hablaba Del tema De CODELCO Y el tema De los recursos Quería vincular Justamente Esta cantidad Inmensa De recursos Que hoy día Aún en las condiciones De que está CODELCO Es capaz de generar No teniendo Toda la propiedad Del potencial Minero De lo que es La riqueza De cobre En Chile Pero aún Hace un aporte Bastante importante A la economía Del Estado De Chile Y es donde El movimiento Está manifestando Claramente Que es de donde Se deben Sacar los recursos Para destinarlo A una educación Pública De calidad Con una nueva Institucionalidad De la cual Nosotros El Colegio Profesores Tiene una propuesta Bueno Hay muchas cosas Acá Mucho que cortar Lamentablemente Son poco Las voces Disidentes Que se escuchan En algunas oportunidades Y se escucha más Lo que digamos Lo oficial Lo de gobierno Me refiero El senador Espina Hace alusión Dice que Esto es una propuesta De fondo Del gobierno Que esto mejora Lo que va a ser El andamiaje De la educación De aquí para adelante Algo histórico Yo creo que ya Debemos ponernos serios Debemos ser serios Sobre todo Si tenemos un cargo Importante Como conducir Los hilos De nuestra patria Y no podemos decir Que esto es Digamos Una revolución Como dijo Lavín Que a propósito De eso Siempre Que quede claro Ellos comenzaron A jugar con ese concepto Y realmente Le ha quedado Muy grande Y por el contrario Parece que los que Van a ser comidos Por la revolución Van a ser El presidente Y el ministro Entonces El senador Albrecht Espina No puede decir eso Que es de fondo Porque son Dineros Como dijimos anteriormente ¿Ya? Dinero Que alguien se puede sorprender Son 4 mil millones de dólares No se tienen que sorprender Codelco Hasta Este semestre Está hablando de 2011 Tiene Como ganas Perdón No dije Codelco Las empresas privadas Hasta Este semestre Tienen 30 mil millones De dólares Acumulados en riqueza ¿Ya? Y no Estamos diciendo Que la educación Se van a gastar Con un esfuerzo Gigantesco Como dice el gobierno 4 mil millones de dólares ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Si fuera algo Importante Revolucionario Como dijo Lavín y Piñera Tenemos que apuntar A la estructura Pero ¿Qué pasa acá? Y de nuevo Con lo que hablábamos Anteriormente En otros capítulos Se nos tilda A los profesores Se nos tilda A los apoderados Y a los estudiantes De ideologizado Y resulta que Más allá De si lo es O no Resulta que ellos También están Ideologizados Si yo paso 4 mil millones De dólares A un estudiante Estudiante Carlos Valdés Carlos Valdés Te doy una beca De 600 mil pesos ¿Tú dónde Las vas a poner? Las vas a poner En mi mismo negocio Que yo poseo Que se llama Universidad Juan Pérez Y entonces Lo que está haciendo El gobierno Es darle Más potencial Al lucro Y con suerte Y así como Gran idea Regularlo No se sabe Cómo Cuándo Dónde Quién ¿Ya? Entonces Senador Espina Y todos los que Por favor Seamos claros Nosotros Los chilenos Los 200 mil Todas las campañas Que hay en Twitter Todo lo que Escriben en Facebook Que no son pocos Bueno el gobierno Espía Facebook Y Twitter Deberás tenerlo claro No somos poquitos Queremos Otro Chile Y ese Chile Habla de primero Una educación De calidad Una educación Estatal Como lo era antes No hay que espantarse Con decir Estado Ya pasaron los tiempos De la Guerra Fría Ya lo hacen Algunos países vecinos Y algunos Históricamente Como los europeos Que nos dan clases En lo que es En la materia Digamos De educación Y también social Cuando uno va A Montreal O Por lo menos Uno le cuenta Llama la atención Que toda la gente Vive bien No es grotesco No es grotesco Ver una casa De cien habitaciones Y después Tener que ver Una población Cayenpa Entera Con toda la gente Viviendo en la miseria Eso no se ve ¿Por qué? Por la educación Si no creemos Queremos hacer las cosas bien Tenemos que tener la educación Y para eso Sí Hay que recurrir A nacionalizar el cobre Y Si la gente Que está en el poder No lo estima así Pregúntenos a nosotros Pregúntenos a la gente Pregúntenos al pueblo O le tienen miedo Le tienen miedo A que Digamos No queremos Que nos privaticen el agua No queremos Que nos privaticen el cobre Queremos educación de calidad Y estatal Observirán que también El pueblo Fue el mismo Que lo eligió Hasta ahí me quedó Caldito Bueno Ha sido contundente Después de Después de Es el agua Está Poderosa El agua El agua está poderosa Está poderosa Es un secreto Bueno Miguel Sí en realidad Miguel Está dando Yo diría Con certeza En aspectos fundamentales Hoy día tenemos que caminar Más allá Del Del tema De la educación Pública Si bien es cierto Es súper importante Tenemos que pensar En que hay que Hoy día Reestructurar algo Que va Más avanzada Y que ya Se ha manifestado Públicamente Como es el tema De Una asamblea Constituyente Hoy día Es indispensable Para provocar Todos estos grandes Cambios estructurales De que Comencemos a avanzar En la idea Y Sin miedo Porque no hay que Tenerle miedo A los verdaderos Cambios revolucionarios A una asamblea Constituyente Que permita Que permita Que hoy 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 Los que estamos Hoy día Siendo parte Del conjunto De este estado Que se llama Chile Construyamos El Chile Que queremos Construyamos El Chile Que le sirve Al conjunto De la población Y para eso Necesitamos Reformar la constitución Crear una nueva Constitución Que dé cuenta De estas necesidades Que hoy día Estamos demandando Educación Salud Previsión Vivienda Que tenemos un grave problema Un Chile digno En resumen Un Chile digno En resumen Bueno Nos anuncian Que el tiempo Para eso Se hace corto El tema es importante Pero volvemos En breve Segundo más Con la voz Del magisterio Frecuencia 7 Tu canal local El municipio De San Felipe Está empeñado En poder generar Nuevos y mejores Espacios Para sus vecinos A través De la modernización Del centro De la ciudad En los próximos años Se remodelarán Las antiguas calzadas Por modernos paseos Semipeatonales Además Se dispondrá De una innovadora Y artística iluminación A lo que se suma El mejoramiento De las condiciones Arbóreas Y la calidad Del aire Además De una menor Congestión vehicular En el centro De la ciudad Y todo esto Pensando en el cuidado Absoluto De nuestra plaza De armas Porque nuestro Principal patrimonio No se destruye Apoyemos los proyectos Que nos benefician A todos Porque San Felipe Es una ciudad Para vivir Hola amigos Como estamos Nuevamente Quiero aprovechar De mandar un saludo A todos Los profesores Principalmente Aquellos que Han adherido Al movimiento Y también Al conjunto De ellos Que mañana Ya inician Sus vacaciones A todos Los estudiantes Merecidas Por lo demás Muy merecidas Por lo demás A todos Los estudiantes Que han estado Principalmente Trabajando En su escuela Haciendo Sus Labores De aprendizaje También Desearle Unas buenas vacaciones Y aquellos Que hoy día Se mantienen En el movimiento Con mayor razón Decirles Que estamos con ustedes Solidarizamos Con el movimiento Hemos estado Al lado de ustedes Y sigan contando Con esta gran organización Que es el Colegio de Profesores Tanto en los Andes Como aquí en la provincia De San Felipe Bueno Tenemos a nuestro lado A un amigo Mío Coterráneo De De Catemu Y lo hemos invitado Hoy día Al programa Porque José Vergara Millaqueo Tiene Dos grandes Cualidades Además de ser Amigo mío Es dirigente De un sindicato De Tafca Él nos va a contar Un poco Qué ha pasado Con ese sindicato Estuvieron hace poco En un movimiento Tenemos entendido Que ese movimiento Fue exitoso No fue fácil Pero fue exitoso Y nos va a contar Para que el conjunto De los trabajadores Se den cuenta De que Cuando hay organización Cuando hay lucha Y cuando se golpean Y se tiene suerte También con los apoyos Externos Se logra avanzar En esta lucha Que tienen Principalmente los trabajadores Cuando se encuentran Con empresarios Que tienen una mirada Bastante lejana De lo que los trabajadores Por su trabajo Le mandan Y por su trabajo Merecen Y después Le vamos a preguntar También Porque él también Pertenece A la asociación Indígena Rayén Mapu Aconcagua Y es su vicepresidente Así que también Nos va a contar Un poco Qué pasa con esta Asociación En qué está Y cuáles son Las cosas En el futuro De la asociación Bueno José Cuéntanos Bueno Yo soy presidente Del sindicato De trabajadores De TAFCA Este sindicato Nace El 24 de septiembre Del año pasado Y nace Ya que Nosotros Estamos trabajando En una empresa La cual le presta Servicio A Vialidad Que es la empresa Mandante Para hacer Las reparaciones Las construcciones Limpieza Y mantención De todo lo que es Las vías Estructurantes De la provincia De San Felipe Quizás Ustedes han visto Entre Panquegua Y Catemo Que se están haciendo Diversos trabajos De limpieza De arreglo Y en las seis comunas De la provincia Está esta empresa Trabajando El contrato Es de cerca De 1800 días O sea Son varios años Los que va a estar La empresa acá Y nosotros partimos Y nosotros partimos Con el contrato Sabiendo ya en un momento Que como empresa Mandante Que era el Estado Podíamos tener La posibilidad Cierta De generar Un sindicato Un sindicato Que nace En cierta manera No de De generar Un aprovechamiento Como decían Algunos miembros De la empresa Sino que Mejorar Las condiciones En las cuales Estaban nuestros trabajadores Los trabajadores De nuestra empresa Estaban en condiciones Antes del sindicato Muy malas En las cuales Nosotros nos encontrábamos Que estaba prohibido Por parte De vialidad Que nosotros Comiéramos en la calle Los jóvenes Nuestros compañeros Comían en la calle A veces No teníamos Inclusive Los baños químicos Cercanos Como para hacer Nuestras necesidades Hubieron muchos accidentes Porque la empresa Para ahorrar costos No contaba Con las maquinarias Necesarias Para trabajar Con líquidos calientes Como son En el Alquitrán Los Jack Que tienen que ser Manipulados A muy alta temperatura También existieron Muchos problemas Con el tema Del transporte Ya que La empresa Teniendo los recursos Es una empresa Muy grande Que es de Rancagua No generaba Los espacios Para tener Los medios De acercamiento Hacia la faena Y nos transportaban Con los camiones De los materiales Entonces Trabajando En una carretera En la cual Nos desplazamos En muy alta Velocidad Para llegar A los puestos de trabajo Se creaban Muchas condiciones Inseguras Llegamos En un momento Generamos Nuestro sindicato Primero Por la dificultad Que teníamos Con la empresa De poder conversar Y llegar A un sueldo Digno ¿Y cómo digo Un sueldo Digno? Cuando se realizan Trabajos Que son pesados Cuando se realizan Trabajos Que se necesita Tener una cantidad De sueldo Digno Estamos pidiendo Más o menos Que se mantuviera Entre 210.000 A 240.000 Pesos Un sueldo Y eso Lo generaba La empresa A través De un bono En el mes de agosto Ese bono Desapareció Entonces La empresa Dijo en un momento No Si va a llegar El bono El bono Llega El bono Llega El bono No ha llegado Llegó el 18 Del año pasado Si se acuerdan Fueron muchos días De fiesta Y el día 17 Vamos a ver Nuestra libreta Y ni hubo Ni bono Ni aguinaldo Inclusive Muchos de nuestros Compañeros Nos aparecieron De su sueldo Y fue Un año Del bicentenario Que lo pasamos Muy mal Cuarto corto A la vuelta De las fiestas patrias Decidimos formar El sindicato Por todas Las antecedentes Que tenían Y como se dan Las condiciones Es bueno que sepan Nuestros Telespectadores Como se dan Las condiciones Para la creación De un sindicato Es muy complicado Cuáles son Los aspectos Que hay que tener Presente La cantidad Mínima Ahora me imagino De trabajadores Claro Lo común Aquí en Chile Es que los sindicatos De trabajadores De empresas Contratistas No existen Sindicatos Nacionales Como no existen Sindicatos Nacionales Con ocho Personas Que trabajen En la empresa Pueden gestionar Su sindicato Con ocho Pueden elegir Un delegado O un dirigente Sobre 25 Pueden elegir Tres Sobre 60 Y tantos Ya van eligiendo Cada vez más Un delegado Entonces La forma En como Uno puede generar Por supuesto Que no sepa La empresa Porque la empresa Siempre Pasan a Vulnerar Los derechos De los trabajadores Y derechamente Cortan a la gente Son fáciles Uno tiene que acercarse A la inspección Del trabajo O acercarse A sindicatos Como el que Generamos nosotros Como para Para que nosotros Ayudemos a las otras Personas que quieran Sindicalizarse Nosotros cuando Generamos el sindicato Los generamos Con 27 compañeros Los 27 personas Fue inclusive Que le pedimos A Carlos En esa oportunidad Las instalaciones Del colegio de profesores Fuimos a pedir El juez Que fue por parte De la inspección Y muy rápidamente En un día Formamos nuestro sindicato En un día Y Generamos las condiciones Para trabajar En ese momento Hacer el pliego De peticiones Que tenía que ver Con la negociación Colectiva Que esa es la meta De generar un sindicato Solucionar tanto Los problemas Que tengan que ver Con el salario Que son muy deficientes En algunos casos Con el tema De la seguridad Del higiene Con el tema Del trato Inclusive Que tienen Algunos empleadores Con sus trabajadores Que siendo empresas Que venían Desde afuera De la provincia Trataban a nuestros Trabajadores Como cualquier cosa Pensando de que Nosotros Que los trabajadores De aquí Del Valle de la Concagua No sabemos Acerca de nuestros derechos Y querían vulnerarlos A toda costa Bueno Miguel Bueno Un saludo A José Y a todos Los que están Contigo Hay que decir Que en Chile Hay que ser valiente Para ser Sindicalizado Y para ser dirigente Aún más Lo que tú dices Es súper cierto Las empresas Incluida el Estado No permiten Lo que en otras partes Es sano Y en algunas empresas Hasta lo buscan En otras partes De que la gente Esté sindicalizada Bueno Pero es la lucha Diaria y constante De todos los trabajadores De nuestro país Yo quería preguntarte Por la segunda gracia Que decía Carlitos Que tiene que ver Con la asociación Indígena Sucesión Cuéntanos un poquito Sí Mira Nosotros acá En el Valle de la Concagua Desde el año 2006 Sacamos nuestro centro cultural Una agrupación indígena Que se llama Rayet Mapu Tierra de Flores La Rayet Mapu En algún momento Nos invitó A la Alcalde Amara A participar En un programa Habitacional Aceptamos gustoso Estar en esa parada Pero el lugar No nos gustaba Donde estaban Menos mal Que no nos metimos Muy a fondo Porque sucedió Todo el tema Con la eje Daniela Y hubieron complicaciones Con ese proyecto Que se estaba generando Nosotros Buscamos otros terrenos Por mientras Y el comité Ha avanzado En estos años Está muy consolidado Esperamos postular En el mes de marzo Del próximo año Y también tenemos Por eso Generamos una asociación indígena La asociación indígena Se llama Asociación indígena Rayet Mapu Concagua Y tiene Socios de todo El Valle de la Concagua Desde Catema Y allá Inclusive de Los Andes San Esteban ¿De cuántas Personas Estamos hablando? Estamos hablando Entre 180 A 190 personas ¿Y la condición Es tener Descendencia indígena? Para el centro cultural No Nosotros decimos Que cualquier persona Que quiera Acercarse a la organización Que se sienta Acercando al tema De los pueblos originarios De quiera sacar A relucir El tema De la conmovisión De recuperar Nuestras raíces O sea Es necesario De que Crear esta organización Y invitar A todas las personas Que quieran Ayudarnos A crear organización En este estilo Pero para la asociación En sí Es necesario Tener Descendencia indígena ¿Y en qué va? Yo quiero decir algo Acerca de eso El tema De la descendencia Indígena En Chile Y aquí va No quiero decir Que es una suerte De discurso Pero nosotros Como descendientes Indígenas Y ascendientes Indígenas Creemos que El Estado Ha tenido Un lamentable Criterio Con acabar El tema De la reorganización De la identidad Indígena En Chile ¿Y qué quiero decir Con esto? Que el Estado No se preocupa De fomentar La preocupación A sus pueblos indígenas Como lo puede ser Canadá O lo hizo Estados Unidos México O Uruguay Para no llegar tan lejos Bolivia especialmente Que es un ejemplo Muy claro Incluso aquí en Argentina En Argentina Tiene una legislación Mucho más avanzada En muchos años Con el tema De los pueblos originarios Que en Chile Aquí en Chile Cada persona Tiene que ir Y dirigirse Y a las asociaciones Indígenas Para volver A tener Sus identidades Y muchas familias En Chile Se olvidan De que sus apellidos Son indígenas Los Collados Los Caneos Los Millas Y un serfín Otros apellidos Que son indígenas Y la gente No lo sabe O a veces No lo quieren reconocer Como los de Aguita También Que están los Abayay Los Oleianas Estoy hablando De la opinión Más comúnmente Se cree que no son indígenas Pero lo son Mucha gente Está sorprendiendo Con eso Totalmente Yo disculpa Quería felicitar Por tu trabajo Y de todos los que están ahí Y bueno Invitar a las personas Sobre todo los jóvenes Lo que tú dices Hay mucha gente Que no conoce su condición Y ahora probablemente Estoy descubriendo Para que trabajen contigo Sobre todo Que uno se imagina Un indígena En el campo Pero en las ciudades Bastante Están trabajando Como tú lo haces Claro Mira nosotros Tenemos una visión Ahora Especialmente Santiago Siempre ha salido Una visión Del mapugurbe Del mapuche Que puede tener Su descendencia No solamente En la tierra Sino radicado También en la ciudad Porque quizás Las visiones Son movibles El tema De la pertenencia Y la referencia Tienen que ver más Con el tema De la raíz Del simbolismo Que uno puede tener Acercado a A esas raíces Y nosotros Lo que buscamos Es que nuestra gente La gente joven Especialmente Tome conocimiento De eso Y las actividades Que vamos a generar Bueno José Nos queda Unos segundos A la invitación Para lo que planteaba Miguel Sobre esta asociación Indígena Y para que Despidamos Gracias por estar Con nosotros Gracias por venir Y te invitaremos En cualquier otra Oportunidad José Quiero invitar A toda la gente Del Valle de Loconcagua El día Sábado 16 Nosotros vamos a celebrar Nuestro Wetibantu Nuestro Wetibantu Va a ser Se realiza En diferentes fechas En diferentes lugares Celebramos el 24 En la Universidad De Praia Ancho Con los jóvenes En toma En las movilizaciones Celebramos este 9 Este sábado 9 En Santa María Y el sábado 16 Aquí en el Colegio de Profesores Desde las 5 Hacia adelante Vamos a tener Una actividad abierta Para todo el público Para que puedan participar De la De esta Conmovisión Y vuelta A ser nuestras raíces De los pueblos originarios Del Valle de Loconcagua Esa es la invitación Muchas gracias Por la invitación a todos Gracias por venir Volvemos en unos breves instantes Frecuencia 7 Tu canal local Hola amigos Bueno Tenemos Una invitada De lujo Sangre joven Sangre joven El futuro El futuro Eso no es importante El futuro Ya la conocen Maciel Maciel Chandía Maciel Chandía Bienvenida nuevamente Maciel Gracias por la invitación Ella Ha estado otras veces Con nosotros Bueno Vamos derecho Al Al Comentario Maciel A pesar de las vacaciones Hemos sabido Que el movimiento Se permanece Hoy día En San Felipe En los establecimientos Nos gustaría que nos contara En que está el movimiento Hoy día Principalmente Los secundarios Que es el sector Que tú representas Cuáles son Las cooperaciones Las ayudas Que se han estado teniendo Cuáles son hoy día Las necesidades Que siente el movimiento Y después Darle una pequeña vuelta A esta Esta propuesta Que de acuerdo Que no es acuerdo Que no lo han acordado Ellos Ya El movimiento Aún sigue Lo que somos Tres colegios Del Valle de la Cuncagua Seguimos en toma Que somos El Liceo de Niñas Corina Urbina El Roberto Mérez Y un colegio de Panquehue El Liceo de Panquehue El Liceo de Panquehue Específicamente Claro Seguimos en toma Seguimos en movilizaciones Lo que son Los estudiantes Segundarios Universitarios Seguimos juntándonos A una asamblea Planteando el tema De que este movimiento No tiene que decaer Por lo que son Las vacaciones O por lo que es La Copa América El día de ayer Se hizo un Un evento masivo Entre universitarios Segundarios Que fue como Un suicidio metafórico Donde se hizo Como El lanzamiento El lanzamiento De un gol A un arco A los políticos Una cosa así Como super metafórica Y después Todos como que Fue el suicidio Fue algo super bueno Y llamó a toda la atención De la prensa Y de los apoderados De la gente Que iba pasando Por lo que es la plaza ¿Dónde lo hicieron esto? En la plaza de armas Acá de San Felipe Ya mira que bien Oye y alrededor De cuánto Diríamos Participantes Calculas tú Que Lena El avió Participantes Habían como Entre 30 20 Habían super pocos Que fue Muy rápida La convocatoria Al evento Pero causó el impacto Que buscaban Cerramos lo que es La calle Salina La paramos Y Salió todo bien Que bien Que bien Miguel Yo quería saludar A Maciel Y bueno Felicitar a los estudiantes En general Secundarios Universitarios Por todas estas propuestas Que han tenido Esta del thriller De la educación Esto del Avesatón Eso estuvo Bien positivo Conocí a los profesores Que hicieron Que no les dieron permiso No tenían permiso Querían ir Pero no tenían permiso No tenían permiso De ir al Avesatón Pero todo esto Como lo dijo Un joven En la televisión Dijo todo Bueno Era poner El amor Como centro Y demostrando Una vez más Que esto No viene con odio No viene como Trataron de Meter a algunas personas Que era violencia Sino que tienen Un argumento Y no sé si es verdad Que se van de vacaciones A la playa A la bien No Creo que está la idea Propuesta para los estudiantes En Santiago Más que nada La moneda Ir con una toalla Con su bikini A ir a tomar sola La moneda Y mandarle a vacaciones A la bien Claro Parece que para allá Va la cosa Oye Otra cosa que me llamó Mucho la atención Y que bueno Es una Una actividad De largo aliento Que están realizando No sé si han sabido Ustedes la carrera Que se está realizando En el sector Alrededor de la moneda La moneda Claro 1800 1800 horas Hasta hoy día En la mañana Hacían un reporte A los jóvenes Y corren 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 10 y noches O sea Se van de relevo Pero no No descansan Digamos El conjunto De los alumnos Para alcanzar Las 1800 horas Para eso no se impidió Ningún profesor Sí No No sé Yo creo que sí Porque Ahí los jóvenes Le preguntaban A los jóvenes Los entrevistaban Y les preguntaban Cuál había sido El impacto de esto Y ellos Comentaban justamente Que han tenido Todo tipo de deporte Todo tipo de Estímulo La gente que pasa por ahí Conversa Los felicita Los van a ver Le envían cosas Hay toda una suerte De Capacidad De generar Atención Con este tipo De actividad Y yo me preguntaba Y me había preguntado ¿Por qué 1800? ¿Por qué 1800 horas? Tal como lo plantea Maciel Que fue metafórico Lo que ellos hicieron Aquí también hay Una suerte Del número 1800 Porque hablaban De una suerte De 1800 millones De dólares Para resolver Algunos temas Que tenía La educación universitaria Por eso El número De 1800 Bueno y la respuesta Tengo entendido Que ustedes Ya Tempranito Ese día Estaban Atentos Atentos A la respuesta Que se había dado Con este gran acuerdo Nacional por la educación Con la sigla GANE ¿Qué pasa con esto Aquí en el valle? Lo han estado discutiendo Está en tus manos Tengo entendido El documento ¿Cómo lo ven ustedes? O sea Desde mi punto de vista Aún no nos juntamos En la asamblea Los estudiantes En la federación Pero desde mi punto de vista Como dirigente Yo creo que Lo que es El presidente Está dando mucho discurso Muchas palabras bonitas A lo que Todo el estado en general Pero Desde mi punto de vista Nos está dando Soluciones concretas A lo A lo que le planteamos En ciertos petitorios Que da la confez O que da La ACES Nos está dando Respuestas concretas Es lo que dijo Claro Porque aquí habla Dice Crearemos un fondo Para la educación Que ya lo habíamos comentado De 4 mil millones de dólares Que complementa Recursos del presupuesto De educación Con excedentes del cobre Después dice Acceso y financiamiento Estudiantil Bajaremos el costo Del crédito con aval Del estado A tasas del interés Del 4% ¿De cuánto es? 6% 6% Eso es muy alta La tasa ¿No? Yo entiendo poco De ese Del tema Pero Yo me pregunto Si Si hoy día Un Un alumno Un estudiante Un apoderado Que tiene un niño Estudiando en la universidad Bajar Bajar la tasa De interés Del 6% Al 4% Disminuye un poco La deuda Pero no soluciona El problema real Que el endeudamiento Que el endeudamiento Principalmente con Con los ¿Cómo se llama? Las organizaciones bancarias Correcto Y por lo tanto No es solución Dentro de las peticiones Que le han hecho Los estudiantes Perdón Perdón Carlito Sabes que a mí se me figura Cuando uno tenía Un balón de fútbol Y se rompía Uno lo parchaba Pero la educación Ya tiene tantos parches Que ya no es un balón de fútbol Es un trapo Eso es la educación Hoy en día Pero insisto No apostamos A los temas Estructurales Yo creo que Los adultos Más allá De algunas diferencias Más allá De algunos Actuarios de los jóvenes Más creativos Y menos creativos Pusieron el punto Sobre las I En este país Y nosotros Debemos estar agradecidos De los jóvenes Personalmente Creo que En el 2006 Como nos vimos Con la relación De los pingüinos Los secundarios Principalmente Y ahora Los universitarios Y secundarios Y en este acuerdo Entre paréntesis Dejaron afuera Todo lo que es La pre básica Que en todas partes Sabemos que Los que somos Los que somos profesores Sabemos que de ahí Se parte todo Cuando el gobierno Parte desde el final Y tampoco Estaba mencionado A los secundarios En este acuerdo No, está mencionado Como en dos puntos Que es lo que El área técnico profesional Y la infraestructura De los colegios Después del terremoto El área técnico profesional Sabes que me da La impresión De que ellos vieron El programa Del canal 13 De ese que habló De los colegios Técnico profesional Y dijeron Ya sumemos esto Entonces No es algo serio Yo quiero Responsablemente De decir Que los alumnos Han abierto Un importante paso Sociológicamente He conversado He conversado Con muchos Con doctores De gestión Con sociólogos Con psicólogos Y ellos hacen El siguiente análisis De la juventud actual Que ojo Que muchos Y de vez en cuando Nosotros como profesores Estos niños Están En estado de inercia No crean No son flojos La farándula La televisión Pero ahora han hecho Algo súper importante Y lo que Conversamos Con aquellos Sociólogos Ayer En el Encuentro Del sindicato Único Trabajador Era que estos niños No vivieron la dictadura Pero tampoco vivieron Lo que me tocó En mi generación Digamos Los hijos De la democracia De la vuelta a la democracia Que nos Metieron en la cabeza Digamos Que teníamos que progresar Que ir al colegio Para estudiar Pero estos alumnos Tienen otras cosas ¿Ya? Saben Ya no les meten El dedo en la boca No tienen el miedo De la dictadura Tampoco tienen Esta cosa Como cuidemos Lo que tenemos Así con acuerdos Porque no Ellos quieren todo Definitivamente Y los adultos No les podemos negar Ese sueño A los jóvenes Porque es posible Es posible Recién hablamos Del tema del cobre Codelco tiene El 25% De las riquezas De este país Y aporta al Estado El 75% Los privados Viceversa Tienen el 75% De las riquezas Y aportan A nuestra educación A nuestra salud Al Estado en general Con el 25% ¿De qué estamos hablando? Insisto Esto no puede ser Tan grotesco En nuestro país Donde haya Colegios Extraordinarios Que está bien Que existan Si nosotros apuntamos Todo hacia allá Como lo del Instituto Chacabuco El Liceo Alemán Etcétera Todos deben hacer A eso es lo que aspiramos Nosotros no queremos Quitar eso Particular Particular Está bien Pero cuando vemos Importantes colegios De la zona Los Andes y San Felipe Que no tienen calidad Que te dicen Tenemos una carrera De minería Y con publicidad Engañosas Ponen que Un gran camión Encargador De esto De Chukicamata Que se trabaja En Sur Sur Y los alumnos Nunca van a conducir Eso Y como me dicen Los alumnos Y me paran Los apoderados En el submercado En cualquier parte Profes ¿Se acuerda Que usted Le hizo clase A mi hijo En el cuarto E Mecánico Cuarto E Análisis Químico Y ¿Qué está haciendo? No, está trabajando Aquí mismo En el submercado De reponedor Esa es la educación Y con nuestro dinero Y se hacen ricos Eso es lo que queremos Como país Entonces yo creo Que los estudiantes Han sido Perdón Han sido una muestra De dignidad En nuestro país Y yo lo aplaudo Bueno, yo también Me sumo A lo que tú dices Sobre los estudiantes Y cuéntanos Un poco más En la pequeña ¿Cómo han logrado Sostenerse? Yo Es admirable Que ustedes Hayan sostenido Estas tomas Con el clima Que hace aquí En el valle Que hayan sido Capaces De Todavía No hayan caído En la tentación De las vacaciones Hayan sido Inteligentes Y se hayan dado cuenta De que era Era una artimaña Para desmotivar Y desestructurar El movimiento en sí ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han mantenido Ese espíritu Que vivía Los mueves? Debe ser bastante fuerte Porque Principalmente El hielo En las noches Aquí Y en el día A veces Hay frío Todo el día ¿Cómo lo han logrado Mantener? El día miércoles Cumplimos ya Tres semanas En toma del colegio Tres semanas Tres semanas Claro O sea Estamos hablando De 21 días Claro Y lo hemos pasado Súper Con pro y contra Pero Hemos estado ahí La verdad es que Ha decaído El número de gente Pero seguimos ahí Constante Sabemos que Lo que el ministro Quería era Que el movimiento Decayera Lo teníamos Súper claro Pero por lo mismo Yo motivé A toda la gente En el colegio A que no A que no se fuera A su casa Que no decayera Porque Ahora con lo de la Copa América Con lo de las vacaciones Mucho más El movimiento va a decaer Pero eso es lo que Estamos haciendo ahora Con las actividades culturales Que se están realizando Dentro de lo que es La plaza de armas Y plaza cívica En San Felipe Es motivar más A los estudiantes Con otra forma No solamente con marcha Y con toma Sino que con otro tipo De actividades Eso Así como los estudiantes Están haciendo su tarea Y hablemos como profesor ¿Qué pasa Con la concertación? ¿Qué sucede Con el oficialismo? ¿Dónde están Haciendo las tareas? Hoy día Seguimos viendo En esta encuesta Que el gobierno No es que uno disfrute Que le vaya mal Al gobierno Porque en definitiva Le va mal al país Pero tampoco Uno puede hacer No sé Cosas muy grandes Por alguien Que está haciendo Tosudo ¿Qué pasa Con el gobierno? ¿Qué pasa Con la concertación? Porque si La concertación Perdón El gobierno Tiene ese nivel De aprobación Y rechazo La concertación Tampoco tiene Digamos Nos vamos todos Para allá Entonces La tarea De los políticos Es a mí Lo que me tiene Bastante intrincado Me gustaría Que definitivamente Insisto A la gente Se les dé El respeto ¿Qué debe? Volvamos al tema Del plebiscito Volvamos al tema De las consultas Me gustaría Ver eso Y que haya Un mea culpa Total Aquí somos Todos responsables Yo quiero hacer Una invitación A la gente A que asistra El día sábado A un evento cultural Que estamos organizando Los estudiantes secundarios Y los universitarios En conjunto Que es como para Sensibilizar el movimiento Y formar más a la gente Es un evento cultural ¿Sábado 9? Claro El sábado ¿Dónde va a ser? En la Plaza Cívica De las 4 de la tarde Hasta las 8 de la tarde Bien Ya escucharon Maciel Nos convoca A que acompañemos Al movimiento De los estudiantes Como una estocata Algo súper cultural El día 9 En el centro De San Felipe A las A las 4 de la tarde Bien Volvemos en breves instantes Con otros invitados Gracias El municipio de San Felipe Está empeñado En poder generar Nuevos y mejores espacios Para sus vecinos A través De la modernización Del centro de la ciudad En los próximos años Se remodelarán Las antiguas calzadas Por modernos paseos Semipeatonales Además Se dispondrá De una innovadora Y artística iluminación A lo que se suma El mejoramiento De las condiciones arbóreas Y la calidad del aire Además De una menor congestión vehicular En el centro de la ciudad Y todo esto Pensando en el cuidado absoluto De nuestra plaza de armas Porque nuestro principal patrimonio No se destruye Apoyemos los proyectos Que nos benefician a todos Porque San Felipe Es una ciudad para vivir Bien Y le damos de inmediato Al último segmento De la voz del magisterio Invitados de hoy Miguel Santana Dirigente de los trabajadores Del cobre De Codelco Y al mismo tiempo Acá Por el lado derecho Juana Zamorano Quien es presidenta De la central unitaria De trabajadores De la provincia De San Felipe ¿Qué tal Juana? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches ¿Qué tal Miguel? Buenas noches ¿Cómo está el ánimo? Hoy día Prácticamente En esta noche Hemos ya Revisado Ya tres segmentos Donde se ha Contextualizado Precisamente En lo que es El tema De la educación La propuesta De gobierno Cuáles son La contrapropuesta De parte de los estudiantes Del colegio de profesores De la confes En fin Todos están Hablando de educación Pero también Hay otros Sectores Sociales Y Esto tiene Harto que decir Con respecto A la educación Y también A lo que podrían ser Las movilizaciones Que entre paréntesis Tengo entendido Que los trabajadores Del cobre Están convocando A una Miguel ¿Qué nos puedes contar Al respecto? Sí Hacer una diferenciación Yo soy De los contratistas De Codelco Ah ya perdón Soy de la confederación De trabajadores Del cobre Que Representa Los trabajadores Contratistas De Codelco Ya Y nosotros Dentro de Nuestra agenda Teníamos planteado En un congreso Bastante fuerte Que fue la semana Antes Pasada A fines de junio En realidad A fines de junio En un congreso En un congreso Que hicimos En la ciudad De los Andes Con más de 180 dirigentes Sindicales De todo el país Donde resolvimos Iniciar un plan De acción Y movilización A partir Desde el 11 de junio ¿Ya? El 11 de julio Es fecha emblemática Y que ahora Coincide también Con un planteamiento De la federación De trabajadores Del cobre O sea De los trabajadores De plantas De Codelco Que el 11 de julio Están llamando A un paro De 24 horas Nosotros como confederación Apoyamos Su decisión De ese paro Apoyamos Sus demandas Pero nosotros También tenemos Nuestra propia agenda De movilizaciones Como trabajadores Del subcontrato Nuestra movilización En particular Tiene demandas Reivindicativas Pero también Un objetivo Estratégico Con el cual Nació esta confederación Y que es La renacionalización Del cobre Que hoy en día Y por lo que Ya estamos viendo En muchos lados Vendría a solucionar Una gran demanda Ciudadana Como es por ejemplo El fin del lucro De la educación Y como eso Muchas otras cosas Y la plata del cobre Alcanzaría Para mucho más Si se quedara en el país Juana Zamorano La central Unitaria de Trabajadores Ha estado Incerta En todo lo que Es la movilización Convocada por el Movimiento estudiantil Y del colegio De profesores Me tocó Presenciarlo Ya en todas las Informaciones De carácter nacional Y además Por todos los comunicados Que ha emitido La central Unitaria de Trabajadores ¿Qué le puede decir La presidenta La CUT De San Felipe A toda la comunidad Con respecto A este momento Que se vive? La opinión De la central Unitaria de Trabajadores De San Felipe Con respecto Al momento Que se vive Que tiene que ver Con tu pregunta Saluda La transversalidad Del movimiento Porque ya no solo Se circuncribe Al tema educacional Sino que también Traspasa Otros Otros puntos Que tienen que ver Con la educación Porque la educación Hay que financiarla Y hay que buscar Los recursos Donde están Y donde están Los recursos En el cobre Entonces se hace Imperativa La relación Y energizando el cobre Para tener Para tener los recursos Suficientes Para la educación Para la salud Y para otro tipo De mejoras En el país También tiene que ver Con el tema De la flexibilidad Laboral Porque la flexibilidad No aprendieron Más de lo que les enseñaban Y eso tenía que ver Con mantener a los niños Contenidos Y encerrados En algún lugar Para que no estuvieran Por la calle Porque los padres No están Porque están trabajando Porque la flexibilidad Laboral Nos ha llevado a eso Entonces Las demandas No solo Se circuncriben A la educación Sino que también Con otros temas Que tienen que ver Directamente Con la educación La salud Por ejemplo De los estudiantes La salud De los estudiantes Tiene que ver Con el financiamiento De la salud Que está cada día Más privatizada Entonces Llegamos a la conclusión De que no solamente Tiene que ver Con la educación Sino que con todos Los otros temas Que conlleva la educación Por lo tanto Nosotros apoyamos Todos los movimientos Y la transversalidad Que es muy importante Del movimiento Nosotros por ejemplo Decimos No a las represas No a las represas Hidroeléctricas Y a la generación Y apostamos Por la generación De otro tipo De trabajos Que signifiquen Trabajos remunerados Y estables Porque quiero pensar Por ejemplo En vez de una hidroeléctrica Que va a dar trabajo A un montón de gente Estamos claros Pero va a ser Mientras la construyan ¿Y qué va a pasar Después que la construyan? No queremos Que pase lo mismo Que la Sofri En Iquique Por citar un ejemplo Cuando se estaban Construyendo Los galpones De la Sofri En Iquique Habían miles De personas trabajando Pero se terminaron De construir los galpones Y se acabó la pega Se acabó el trabajo Entonces nosotros Queremos Reflotar Por ejemplo Apostamos a reflotar Los ferrocarriles Por citar un ejemplo Los ferrocarriles Producirían Una mejor conectividad Del país Y darían Trabajos remunerados Y estables A muchísima gente Eternamente Se podría decir Como era antes Que los ferrocarriles Eran generacionales Los padres Ocupaban los cargos Del padre Y el abuelo Y el nieto Ocupaba El sitio Del abuelo Entonces A eso Queremos apuntar A crear En Chile Una muy Muy buena educación Que no tenga Nada que ver Con el lucro Que no tenga Nada que ver Con los sostenedores Ni con las ganancias Ni con la mercancía En la educación ¿Qué es lo que Nos ha llevado A esto? Que se inventaron Carreras Por citar Un ejemplo Los prevenciones La prevención De riesgo La prevención De riesgo Era una materia De estudio De la ingeniería Y de la construcción Civil Y la sacaron La materia Y la hicieron Una profesión Para lucrar Con eso O sea Antiguamente No existían Los prevencionistas De riesgo No los conocían Y eso se inventaron ¿Para qué? Para producir Ganancias A los Sostenedores De los colegios Yo también Quiero Hacer algún Preámbulo Con respecto Antes de hacer La pregunta A Miguel Santana Porque uno Contextualiza Que se pasa Una importante Cantidad de plata Para hacer Una propuesta Educacional Primero no se habla De los Plazos De los tiempos Para poder Desembolsarla Primera cosa Segundo elemento Significaría Prácticamente Profundizar Más aún El tema El lucro Pero hoy día Como trabajadores Ustedes Del subcontrato Donde están Prácticamente Moviéndose De manera Precaria Laboralmente Cuando de repente La empresa Dice simplemente Hasta aquí Llegaron Nuestras licitaciones Después que han Ustedes votado Y no tienen Para dar La educación Que realmente Quieren entregarle A sus hijos ¿Cómo perciben Los trabajadores Mineros El momento Que tiene Chile Con respecto A la educación Mira Un poco Lo que Se ha Debatido Bastante Apuntaba A lo mismo Que establecía Juanita La transversalidad Del tema Aquí ya No Corren Las demandas Propias Aquí las demandas Deben ser En su conjunto Y nos plantea A la vez También Una necesidad Una necesidad De ver Y empezar A visualizar Cómo queremos Nuestro país Qué país Queremos En realidad O sea A mí no me llamaba La atención Por ejemplo El título Del proyecto El Gane Le faltó el acento No me gané Debía haberse llamado Porque en realidad Son proyectos Que buscan El lucro Para unos pocos Y seguir Estableciendo Esta tremenda inequidad O sea Inequidad En qué sentido Que nosotros La vivimos Fuertemente Y que nos llevó A las grandes movilizaciones Del 2007 y 2008 Y la inequidad Por ejemplo Que se ve En las diferencias Entre trabajadores De primera y segunda categoría Que si bien es cierto Se decía que no iba a acabar Acabó así Siguen siendo Trabajadores de primera y segunda categoría Y a pesar de que los estudiantes Vayan a carrera universitaria Deben tener mucha suerte Y ojalá algún pituto Para poder incorporarse En los trabajadores de primera Por lo general Van a quedar Está lleno Los contratistas De ingenieros Y de prevencionistas Y de técnicos Que están En la segunda categoría Entonces El tema De que además Lucren con tu educación Tampoco te asegura A ti Una vida mejor El día de mañana Tampoco te lo asegura Por lo tanto Nosotros tenemos que plantear Bueno Que eso sea Lo que queremos Ya no es solamente La educación Aquí hay un tema Transversal En la gran marcha De la semana pasada Se veían Por ejemplo Carteles que hablaban Desde plebiscitos Vinculantes Por el tema de la educación Plebiscitos Por el agua Plebiscitos Por la semilla Y aparecía uno Que era bien emblemático Que decía Para una buena educación Una nueva constitución Yo creo que Para allá va apuntando el tema Y los trabajadores Y para que estamos Con cosas también Que somos pocos Los trabajadores organizados Dentro del país La gran mayoría No está organizado Pero ya se están dando cuenta También De que la cosa No está bien Si no es justo Imagínate Estás peleando Por un sueldo mínimo Ahora de 180 lucas ¿Qué hace una persona Con 180 lucas? Ese es el tema Ese es el tema Porque aquí dicen No, si Chile tiene un buen ingreso En el promedio En América Pero resulta que eso Está inflado Con el 10% De las familias Más poderosas del país Que están dentro De las 200 familias Más poderosas del mundo Entonces Claro Ponen el sueldo De piñera O su patrimonio Lo que podría ser Su utilidad Su ganancia mensual Promediando Con el resto Entonces Hay una desproporción Enorme Y esa inequidad Se refleja también En lo que hace el Estado Con los bienes sociales Como son la educación Como es la salud Y ahí es donde nosotros decimos Renacionalizar el cobre Para eso El gran dineral Que se lleva En las empresas Transnacionales 34 mil millones De dólares Si mal no recuerdo La última cifra Frente a los 5 mil Y tantos millones Que aportó Codelco Es una burla Esa plata Se va para afuera Sin pagar impuestos Sin nada Esa plata Ni siquiera estamos hablando Sumado al total Sino que el 70% Que parte a manos Transnacionales Es el equivalente De 8 veces El producto interno bruto Vale decir Tendríamos prácticamente Casa Para todo Chile Educación Para todo el país Salud digna Para todos Los habitantes De nuestro país Vale decir Hoy día Podríamos hablar De que tendríamos resuelto Todos los temas Que hemos expresado En este rato Juana Zamorano ¿Cuál es el mensaje Que tú Le puedes entregar Hoy día A los trabajadores Del Valle de la Concagua Que tú Estás representando En este espacio? Bueno El mensaje De optimismo Y de solidaridad Y de De lucha Porque Hay una frase Que dice Que solo la educación Puede romper El círculo De la pobreza Nosotros Como trabajadores Como dirigentes Agregamos Que solo la lucha Y la organización Puede romper El círculo De la explotación A que estamos sometidos Entonces El mensaje Es a luchar Porque Ahora es cuando Ahora es el minuto Cuando Para decir basta Y para lograr Lo que queremos Que es una Educación Pública Y de calidad Salud Pública Y de calidad Y vivienda Digna Para los Trabajadores Porque También en la vivienda Hay un lucro Y una sinvergonzura Impresionante O sea Es algo que No podemos Ya O sea Ya no podemos Seguir permitiendo Ahora es cuando El mensaje El mensaje De Miguel Santana A los Trabajadores Y para este Lunes Precisamente Si Bueno en primer lugar Llamar a la unidad Y a la unidad Me refiero también Dentro de nuestra propia Confederación de Trabajadores Del Cobre Hoy día tuvimos Hoy día Vienes tuvimos Un ampliado De dirigentes Donde estamos viendo El petitorio Para negociar Con Coderco Que lo vamos a presentar El día Martes De esta próxima semana Y hoy día Se aprobaron En general Todo lo que se estaba Planteando Y entre ellos Nosotros tomamos Hace tres años Tratemente la educación Mayores becas Pero también la educación De los trabajadores Que estudian Tenemos muchos Asociados Que trabajan En el día En la minería Que no es fácil Trabajar 12 horas Y además estudian Y ese sacrificio Tiene que ser compensado Entonces la unidad A estar atentos A lo que se viene Vamos a estar apoyando El paro De los compañeros De planta Del día lunes Efectivamente Nosotros no estamos Convocando el paro Pero si no se puede Pasar para Para FAER Tampoco nosotros Vamos a hacer Los esfuerzos Para que nuestros viajos Lleguen Eso que quede claro Que quede claro Nos vamos a ser Nosotros los responsables Pero nosotros No les vamos a escotear Tampoco Solidaridad Nosotros estamos 100% solidarios Con ellos Hoy día Perdón Ayer se Se mostró En la conferencia De prensa Que se dio en Santiago Estamos sacando Posiciones Con los trabajadores De planta En cuanto a organización Y la idea sería Ojalá En algún futuro Tener una sola organización De los trabajadores Del COE Me parece De esta manera Estamos prácticamente Llegando a la parte final De la voz del magisterio No sin antes Agradecerle a todos Los amigos auditores Y telespectadores Que nos sintonicen Acá por Frecuencia 7 Por habernos visto Y por habernos escuchado Muchas gracias Y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!